Lectura número 24. El teatro. Mis amigos y yo haremos una obra de teatro. Queremos representar una historia de castillos, naves espaciales y planetas. En la historia de la obra hay brujas, hadas, dragones, duendes y astronautas. Cada niño representará un personaje. Yo seré el mago. En los ensayos cada uno aprende lo que tiene que decir. A mí me toca decir, tripitú, tripitú, que aparezca el dragón azul. Por fin llega el día en que hay que actuar. El público espera, el telón se abre y empieza la función. Hay muchos personajes, gigantes enojones, tías lloronas y diablos risueños. Todo es de mentira, pero actuamos como si fuera de verdad. El final de la obra es lo mejor. El astronauta llega a su planeta, salva al dragón azul y se casa con la princesa de cristal. Al terminar la obra, el público aplaude mucho. Todos los actores agradecemos contentos los aplausos. La obra ha sido un éxito. El apetito. Esva que el barro. En el caso de la restaurar.